El conflicto en dos frases es bien sencillo, la gente ha votado en asamblea, ha levantado la mano, estaba disconforme con los descansos del turno de noche, de fin de semana, la empresa los ha aplicado y por eso estamos aquí fuera. El conflicto aquí en Renato Sevilla, pues la verdad consiste en que llevamos un periodo de unos 5 o 6 años, en que aquí los ritmos son a ritmo de esclavo, los puestos no están adaptados económicamente, el trato es vejatorio, tenemos tensionamiento que deberían haberse quitado hace años y todavía los tenemos ahí encima. Aquí en Sevilla son varias cuestiones, una de las principales cuestiones es que había un sistema de rotación de turnos de descanso que ahora mismo a la empresa no le conviene y en vez de intentar negociar algo coherente y que guste a todos y sobre todo que los trabajadores estén como hasta ahora, contentos con el sistema de rotación de descansos que existía, pues no, se lo ha pasado directamente por el forro, hablando claro, y está haciendo el sistema como ya quieren, por eso el CGT ha convocado, entre otros motivos, en materia de salud laboral, en materia de ritmos, en materia de que falta de información a la representación de los trabajadores, hay varios motivos, pero uno de los principales es ese. Esta manifestación es para sacar fuera de los muros la problemática que tenemos dentro de la fábrica, porque siempre se queda dentro y cuando se queda dentro no pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero una vez que los medios de comunicación y una vez que la prensa, la radio y los barrios saben de la problemática que tenemos dentro, es cuando la jefa de personal y el director de la factoría empiezan a tomar conciencia de la problemática que tenemos aquí en la fábrica. La gotita que colmó las chispas, que reventó esto, fue desde julio hasta ahora, pues nosotros en un periodo de dos semanas, por la noche, en los diez días, pues hay un día que tenemos que descansar, lo consiguieron nuestros mayores, que se está perdiendo eso, pues hemos venido descansando un viernes u otro, eso a nosotros, pegado el fin de semana, nos ayudaba a conciliar con la familia, pero ahora, tal como lo quería la empresa, solamente los lunes, o ahora que la repartimos, los lunes y los viernes, la verdad que no nos gustó a nadie, trescientas y pico de firmas avalaron que querían hacer huelga, sobre todo que se pronunció a hacer comité, seiscientos y pico dijeron no al sistema este de descanso nocturno, los lunes, y la verdad, pues nos vemos lo que nos vemos. Con el sistema de descansos que tenían antes en la factoría de aquí los compañeros de Sevilla, la gente estaba contenta, la gente estaba dispuesta a seguir con ese, y no entendemos por qué la empresa ha implantado este nuevo, entonces se llevó a asambleas, la gente decidió que ir a la huelga, y es lo que estamos haciendo, poner a la gente la herramienta que elegían las asambleas de trabajadores. Las asambleas nos pidieron a nosotros que querían huelga, porque claro, los otros sindicatos se dedicaron a decir, nos vamos a mantener vigilantes, pero nos vinieron a nosotros y bueno, y que no vayas a hacer nada, le dimos cobertura a la asamblea, salieron propuestas de firmas, trescientas firmas nos avalan para hacer huelga, y el comité pues lo único que ha hecho es marea la perdí, comisiones a ver al parecer después de las vacaciones, que tenían pensado a unirse con nosotros, pero desde arriba pues le han dicho que no, o sea, que no hagan huelga, ¿no? Pues al final pues no hemos visto nosotros. La gente sí ven, mucha gente, que sí que había que hacer algo, pero claro, como el comité no está unido, pues no se suman. Nosotros hemos inclusive, hemos simplificado, y las peticiones le hemos dicho que si cumple las temperaturas de las naves, y que si cumple con los descansos en viernes del turno de noche, nosotros retirábamos la huelga, y la empresa en tres oportunidades ha dicho que no, y ha perdido la oportunidad de sopesar y de que el conflicto no se lleve a cabo. Nos gustaría que hubiese parado la producción a hacer daño, pero después la empresa con los sistemas de bolsa de trabajo que se le han firmado convenio a tal convenio, pues al final la producción la va a sacar fin de semana, e incluso voluntario, pero principalmente repercusión social, que esto salga de los muros hacia afuera, que sepa la gente que esto ya no es el mundo galáctico del metal, como el Airbus, que esto la verdad cada vez son peores las condiciones, cada vez estamos más precarios. Como incumple todo lo que es la salud laboral de la fábrica, los malos tratos que tiene hacia el personal nuevo, y hacia el personal que tiene vagando de su casa aquí cada seis meses, el personal eventual, con malos modos, los obligan a trabajar, los obligan a hacer más piezas que a los demás, y eso debería de cambiar, debería de cambiar porque no los tratan como personas, y son personas, y estamos en el siglo XXI y en el año 2018, eso es de épocas pasadas. Apoyando a los compañeros de Renault, que están reivindicando todo lo que les está pasando, temas de amianto, por ejemplo, las condiciones laborales, la precariedad que tienen ahora mismo, cómo usan externalización de empresas, los contratos indefinidos, que ya no se ven, ya no se hallan, y estamos aquí apoyando a los compañeros. Estamos aquí porque yo soy obrero de Renault, de hace muchos años, estoy jubilado, y entiendo que es de vergüenza, de que esté pasando lo que está pasando en esta puta fábrica, y que haya tantos borregos ahí metidos, que no salen a defender sus derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!